¿Te gusta que tus trenzas de fallera estén siempre como recién hechas? Moñaditas y peinaditos han pensado en la solución ideal para ti. La caja para guardar las trenzas siempre perfectas. Puedes conservar las trenzas estiradas junto a los rodetes y a los ganchos que usas para peinarte. La caja tiene el tamaño perfecto para tus trenzas y mallas, que van atadas para que no se mueva ni un pelo. Tiene un acabado plastificado para que no se manche con los productos de peluquería. Además, se puede personalizar con tu nombre y es un regalo ideal para falleras mayores. Son tres cajas en una para llevar todo lo que necesitas a la peluquería. Puedes elegir entre dos colores, rosa y verde. En esta caja tus trenzas no se despeinan y las puedes mantener hechas mucho más tiempo. Es la solución ideal para unas trenzas de fallera de 10. Puedes encontrarlas en moñaditas.com y en peinaditos.com Puedes encontrarlas en moñaditas.com y en peinaditos.com y en peinaditos.com.